El Instituto Municipal de la Mujer reconoció que el acoso callejero a las mujeres en Durango es algo difícil de erradicar. Sí, es una situación que difícilmente vamos a poder erradicar, hay que ser honestos porque la violencia de género es histórica. Venimos viéndola desde siglos atrás, antes callada, antes silenciada y ahora es más. Todavía falta mucho que hacer, pero ya nos sentimos un poco más claras o fuertes para establecer una denuncia. Sandra Nigeria Rivera, titular de la dependencia, admite que son constantes las mujeres que piden mejores estrategias para evitar acosos verbales y hasta nalgadas. Sin embargo, la necesidad es mucha porque nos piden la estrategia de moviéndonos seguras que va precisamente a disminuir el acoso callejero y el abuso callejero en calle. Son delitos, está tipificado en el Código Penal del Estado, sin embargo, no se denuncia por qué. Lamentablemente en Durango es común que desafortunadamente a las mujeres, los hombres les griten cosas en la calle e inclusive en ocasiones lleguen a tocamientos. Aquí las compañeras no me van a dejar mentir que vas en calle, alguien te da una nalgada, lo voy a decir así como es, y cómo vas, a quién denuncias. Entonces te quedas tú con tu frustración, con tu rabia, pasas algunos tres semanas, quizá el mes, con el sigilo, caminando en calle, pero hasta ahí queda. Lo importante es fomentar la corresponsabilidad, que nos ayudemos unos a otros, que seamos testigos, que evidenciemos con el celular. Todo eso sí puede ir llevando a la justicia a las personas que tienen estas conductas que no queremos más. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.